La verdad no sé cómo iba a ser este vídeo porque existen varias cosas, número uno me pueden desmonetizar, número dos me pueden marcar el vídeo como para mayor de 18 años o me lo pueden bloquear simplemente o me pueden poner un strike aparte del que ya tenía me pueden poner otro y pues la verdad no sabía cómo comenzarlo y ni siquiera sabía cómo hacerlo y ni siquiera sabía si en realidad lo quería hacer porque los mods que les había prometido que eran los mods para pajeros estaban entre comillas perdidos, no los podía encontrar por ningún lado hasta que pues decidí ponerme al 100% a buscar y en realidad si los pude encontrar pero aparte de eso esta es la continuación del vídeo conocido como los mods prohibidos de la workshop de Let for Death, esta es la parte número dos por si no han visto la parte número uno aquí arriba estará apareciendo para que vayan a verla y si no la han visto véanla porque pues necesito dinero ya que youtube no me ha pagado y pues este debo cuatro meses de luz y no sé qué voy a hacer bueno pues como podrán ver tengo no tengo son muchos mods ahora no son como el de los mil mods ahora son mods medio pues medio ya saben no o sea mods para sacar el ganso a pasear un rato como podrán ver pues mods así medio medio rarongos como por ejemplo este que y este otro y cosas de ese estilo están aquí los pueden ver y si quieren probarlos porque no les podré enseñar mucho no les podré enseñar mucho si los quieren probar abajo en la descripción van a estar y va a estar el link para que lo descarguen por si quieren probarlo bueno yo no les puedo enseñar mucho en este vídeo les voy a enseñar muy poquito para que ustedes también no se emocionen tanto así que como digo va a estar todos los links en la descripción para que descarguen los mods si los quieren probar y si los quieren ver y bueno una vez dicho todas estas cosas vamos a comenzar con el vídeo de los mods prohibidos de Let for Death parte número dos vayan preparando sus gansos familia esta noche hay pajas bueno pues principalmente hay varias cosas medio extrañas como por ejemplo pues coach que para los que les guste coach pues están los tienen este está listo está bien sexy elis que qué pues yo creo que es el que a la mayoría de personas les gusta usar en los modos versus en el modo campaña pues ahí está elis para los que les gusta en realidad elis la verdad y nick para pues las casi inexistentes chicas de este canal pues aquí está nick para las que lo prefieran y pues nunca lo habían visto sin su traje así es nick así es nick si nunca lo habían visto sin su traje la cosa aquí es que rochelle no se las puedo enseñar o sea le quitas lo divertido la vida chel está full full ya saben o sea como elis pero más o sea más no se las puedo enseñar en el vídeo no les puedo enseñar pero quieren el mod abajo estará para que lo descarguen la mayoría de los mods pues entre comillas más 18 mods para pajeros eran para soy la mayoría este es uno de ellos que pues se los puedo enseñar pero más o menos no tiene mucho que enseñar en este mod pero hay una gran mayoría de mods en los que literal literal lo que se llama literal está enseñando todo incluso hasta la esta lata se puede ver ahí pues unas cosas que tal vez lo censure o no sé pero pues lo pueden ver ahí no se ve mucho soy la mayoría de los mods de soy son de esos son de esos tipos y la mayoría son de esos la verdad también estaba este otro que está prohibido supuestamente no sé por qué pero te permite apuntar con la magnum o sea tú vas con la magnum así y te permite apuntar con ella o sea es un bonito detalle y todo eso pero pues que tiene de mal lo que tiene de mal este mod era otro de esos pues para que vean que pues este uff 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 para que vean que también ese estaba prohibido y aquí hay otro que está prohibido que es la witch pero la witch full o sea para los que les guste literal la witch ahí está ahí la tienen para los que les guste la witch el mod estará no les voy a enseñar mucho la spitter también la spitter chulada chulada la spitter banda chulada la spitter para los que la quieran ahí está este más que nada era pues para los que les gustaban las cosas extrañas para los que les gustaban aplastar pistaches con los codos es este mod es este mod literal para esas personas que bueno aparte de eso también incluye diferentes pues portadas para esto de los personajes por ejemplo ellis coach rochelle y nick incluye diferentes cosas pero yo voy a usar a rochelle para que pues no la vean ah por cierto también incluye esta lámpara no era mucho pero pues se ve muy sexy la verdad pues vamos a ver porque estos mods estaban supuestamente prohibidos a lo mejor el de rochelle lo entiendo y a lo mejor los de soy también los entiendo pero los demás que tienen de malo no tienen nada 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 de malo como el caso de estos infectados que no entiendo que son son globos son guildos que son o sea estaban ahí en la sección de prohibidos incluso en otras páginas también salían que estaban prohibidos que tenían que ser para mayores de 18 no mames este wey no 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 ya sé que rochelle es la más rica wey 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 rochelle es la más rica no 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 qué pedo y ese tan de campaña y ese tan de campaña ese es el panda en los versos qué pedo indécil te crees muy gracioso la verdad como digo estos mods no entiendo que tienen de malo no vaya 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 a ver cómo se verás hoy mira nada más mira nada más ese mira nada más la verdad es que existen muchos más pero solamente quise poner este mod para que pues no sea tan explícito y no me digan así como que oye wey por qué subiste esa madre la verdad como lo digo otra vez estos mods no tienen nada de prohibido el de rochelle y soy si eso sí está deberían estar prohibidos pero pues los puedes encontrar por ahí los demás como por ejemplo el de los globos y cosas etc 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 eso no entiendo por qué están prohibidos otra vez a lo mejor a valve alguien dijo no tiene su manza reportar estos a lo mejor como este de la magnum pues a lo mejor si alguien lo usara te daría como que una una mini ventaja pero pues no entiendo porque la magnum es un poco imprecisa sabes eso es un poco imprecisa en la magnum tal vez este si también lo deberían haber prohibido bueno pues como lo repito que fue en el primer vídeo estos son simplemente mods tontos que no sabemos por qué están bloqueados o por qué están ahí pero pues como ya lo había dicho los mods de rochelle y los mods de soy esos tal vez si están prohibidos por alguna razón si quieren probar esos mods que yo no les puedo enseñar mucho en este vídeo por ya las cuestiones y las razones que les dije hace rato pues los links van a estar en la descripción para que pues los descarguen los prueben se paginen esta noche con ellos verdad porque esta noche familia hay pajota pero pues si quieren seguir viendo vídeos de este estilo como lo dije si quieren seguir viendo vídeos de este estilo suscríbanse para que podamos llegar más rápido a los 10.000 subs también como recordarles que pueden comentar qué les parece este vídeo si les gustaron los mods si no les gustaron los mods también coméntenlos si se lo van a descargar o no se los van a descargar pues descarguenlos no hay ningún problema así también como recordarles que pueden dejar su like en este vídeo comentar ya les dije suscribirse para que podamos llegar a los 10.000 subs mucho más rápido porque solamente faltan muy muy poquitos subs para que podamos llegar a los 10.000 y cuando lleguemos a los 10.000 habrá una sorpresa muy 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 especial así como también agradecerles a los miembros del canal otra vez porque con ellos puedo pagar la luz de mi choza por un día más así también como recordarles que pues muchas gracias a los que vieron el vídeo y si fue muy corto lo siento y si fue muy largo también lo siento así que pues nos vemos en un próximo vídeo que posiblemente sea el lunes o el día martes o cuando pueda y cuando tenga tiempo y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós ayúdame